Bueno, buenos días. Me pareció oportuna, por lo menos desde la curiosidad y desde la intención de aclarar un poco las exégesis de estos pasajes tan simbólicos, estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis de San Juan, en donde se empiezan a abrir los seis primeros sellos y aparecen, entre otras cosas, básicamente los cuatro primeros jinetes. Me quería detener un poco, como una especie de paréntesis, bueno, en fin, una divergencia, un contraste que hay entre los escritores antiguos y padres de la iglesia y algunos escritores más contemporáneos a nosotros. Yo estoy pendulando un poco en esas dos variantes las distintas corrientes exigéticas para comentar los pasajes de este escrito. Actualmente en el vídeo anterior habíamos subido la exégesis de Beato de Liévana, siempre recordando que Beato de Liévana es un escrito de más o menos siglo VIII o siglo IX, a modo de recopilación de los padres de los escritos, de los padres de la iglesia y algunos escritores eclesiásticos antiguos. Uno de los autores que nosotros hemos trabajado también es el jesuita Bartina, publicado en la Biblioteca de Autores Cristianos de la Biblia Comentada, en uno de los de los tomos del Nuevo Testamento, el tomo 3 del Nuevo Testamento. Algunos vídeos antes estuvimos con ese comentarista. Vamos a hacer rápidamente el porqué o el qué consiste, diría, el contraste con el primer sello. El primer sello es aquel que cuando se abre aparece un caballo blanco, ¿no? Y con un jinete y una corona. Beato de Liévana nos había mostrado que ese caballo blanco representa a Jesucristo y al Espíritu Santo, ¿no? Tanto sea porque viene con, dice el texto en el versículo 6, 2, ¿no? Capítulo 6, versículo 2, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba llevaba un arco y le había sido dado a una corona y salió habiendo vencido y para vencer. Bien. Bartina, jesuita, contemporáneo nuestro, y los comentadores de la Escuela de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, también editado por Bach, y alguna vez lo hemos leído, a mí no me simpatizan demasiado esas exégesis, por eso no las estoy trayendo mucho que digamos, son contrarios a esta a esta visión, ¿no? De que el primer jinete tenga que ver con Jesucristo mientras que los otros tres tienen más que ver con las con las calamidades y con la fuerza del mal. Por ejemplo, Bartina en el exégesis que es el versículo 2 dice, obedeciendo a la voz de mando sale un personaje simbólico, un soberbio caballo blanco lleva a un caballero vestido de blanco con una corona triunfal y un arco. Ha vencido ya y vencerá todavía. No pocos comentaristas ven en ese caballero victorioso a Jesucristo, porque luego aparece también caballero y vencedor, 19-11. Este punto de vista, dice Bartina, no es admisible. El primer jinete del apocalipsis forma parte integral con los tres siguientes, que son cosas muy distintas. Simbolizan plagas y castigos, es decir, para él los cuatro simbolizan plagas y castigos, de los cuales queda al margen Cristo. Además, se da a tener en cuenta que en el estilo del libro, unas mismas realidades, como el color blanco, la corona, ser vencedor, se aplican a muy diversas cosas. No siempre a Jesucristo, diría. Finalmente Cristo aparecería en duplicado, además, dice el padre Bartina. Por una parte abriría los sellos y por otra sería personaje de azote en una misma escena. El primer jinete triunfal es personificación del imperialismo, dice nuestro exegeta. Empieza casi de la nada y no hay quien pueda frenar su expansión. Un coterráneo nuestro y contemporáneo, el padre Leonardo Castellani, paréntesis exegeta, que no me gusta para nada. Pero hoy está muy en boga por algunas películas que se están filmando, bueno, que resultan interesantes, pero a mí no me simpatiza mucho sus exégesis. Está un poco también en esta línea, ¿no? Lo traigo simplemente por esto a Castellani. A ver, en el libro que se llama El Apocalipsis de San Juan, Castellani dice lo siguiente. Castellani está muy con la exégesis profético-histórica. Él entiende, bueno, como escritor del siglo XX, que el Apocalipsis recién se entiende en el siglo XX, porque él está seguro de que los tiempos están muy cerca cronológicamente y que se empiezan a dar cumplimiento en su época. Cosa que le pasó a muchos exégesis. Respecto a este primer sello, Castellani dice, perdón la desprolijidad, ¿no? Dice Castellani, algunos intérpretes identifican este caballo con el jinete blanco que cabalga armado y terrible en la visión 14. Él divide el libro de Apocalipsis por números de visión. Esta sería la visión 14. Y terrible en la visión 14, que es indudablemente Jesucristo juez. Punto seguido, ineptamente, dice Castellani. Es decir, que ineptamente identifican al caballo blanco con Jesucristo. En lo único que se parece es en el caballo. Todo lo demás difiere, dice Castellani. Hay intérpretes fútiles que les basta una semejanza cualquiera entre dos símbolos para asimilarlos. Ahora vamos a leer algunos intérpretes fútiles. Vamos a ver si el padre Castellani tiene mayor juste literario exegético que ellos, ¿no? Sigue el padre Castellani. Ireneo y San Crisóstomo, entre otros, sostienen nuestra interpretación. Dicen que el caballo blanco es la triunfante propagación del Evangelio. Pero esa propagación triunfó por el apoyo político de los monarcas cristianos. Constantino, Clodoveo, Recaredo, Carlomagno. De ahí la corona. A él le hace mucho ruido, por decirlo de alguna manera, la corona. Yo creo que él está menos lejos de la interpretación de estos intérpretes fútiles de lo que él pretende. Porque está bien, digamos, que para algunos autores vamos a ver ahora, ¿no? De los que hemos trabajado autores antiguos. Vean en ese caballo blanco a Jesucristo no está totalmente disociado de que sea la primer propagación del Evangelio y sobre todo los beneficios que a nivel histórico y terrenal demandan o deparan la expulsión del Espíritu Santo, ¿no? Sigue un poquitito más el padre Castellani. No lo vamos a leer mucho Castellani. Pero dice un poquitito más adelante. Siempre referente a este primer sello. Lleva un arco que alcanza lejos. Dos puntos, dice él. La monarquía cristiana llevó sus armas y sus misioneros a la África, América, Asia. Bueno. Salió a vencer una y otra vez. Cuando decae y cae la monarquía cristiana, dice el padre, comienza aquello de le fue dada potestad. Que sería el anticristo de guerrear contra los santos, los fieles, ¿no? Y vencerlos. Dice el padre que repiten Daniel y San Juan. Bueno, a mí no me conforma. La verdad. No me conforma. La estoy trayendo porque está muy en boga en los jóvenes. Mucha gente que se quiere acercar a la exégetes del apocalipsis. No sé. A mí no me resulta sumamente responsable. Bueno. Voy a seguir un poquitito más con este excursus y vamos a leer algunos de estos autores fútiles que habla el padre Castellani. respecto al primer sello, a la apertura del primer sello. Entonces, vamos a leer algunos escritores antiguos respecto al exégesis de este primer sello. Del versículo 2. Apocalipsis 6, 2. Que dice Y vi entonces un caballo blanco su jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió con él además victorioso del que va a vencer. Por ejemplo, Victorino de Pestovio dice en su comentario al apocalipsis Pues abierto el primer sello cuando dice que vio un caballo blanco y al jinete coronado que tenía un arco esto se cumplió en primer lugar pero se cumplió después que nuestro Señor ascendió a los cielos abrió todos los sellos y envió al Espíritu Santo cuya palabra a través de las predicaciones irían a parar como saetas al corazón de los hombres y vencería la incredulidad. La corona sin embargo ha sido prometida a los predicadores puesta sobre su cabeza por medio del Espíritu Santo. Por tanto, el caballo blanco es la palabra de la predicación enviada al mundo con el Espíritu Santo pues dice el Señor este evangelio se predicará en todo el órbel de la tierra como testimonio para todas las gentes y entonces vendrá el fin Mateo 24 14 Hay que ver en lo que estábamos leyendo recién tanto de Bartina como de Castellani si para ellos la palabra puede ser Jesucristo o no. Jesucristo es la palabra hecha a hombre ¿no? Bien. Seguimos con escritores antiguos ecumenio siempre respecto al mismo pasaje al mismo sí Cristo vence al diablo el caballo blanco es símbolo del evangelio y de los beneficios que se darán a los hombres la corona simboliza el poder y la victoria salió pues llevando la corona para Cristo como quien ha comenzado a vencer al diablo que había esclavizado a nuestra raza salió dice para que el vencedor venciese Cristo era el vencedor de modo que venció completamente y le fue dada la corona como signo de la victoria hasta ahí el comentario de Cumeño otro otro escritor que hemos también usado mucho y hemos leído sus interpretaciones en su comentario del apocalipsis es Primacio dice Primacio traspasado por la palabra de Dios titula estamos leyendo la colección de Ciudad Nueva de la Biblia comentada por los padres de la iglesia y Primacio escribe este caballo blanco puede referirse a los apóstoles y predicadores de la verdad en la iglesia más blanca que la nieve y cuyo jinete es Cristo dice Primacio por eso se dice de él por medio del profeta cuando montan cuando montas tus caballos y tus cuadrigas victoriosas está citando a Bacuc 3.8 por la misma razón se dice que tiene una flecha que es comparada convenientemente con la predicación de la palabra de Dios porque puede perforar el interior de los hombres para que den el fruto de la fe así leemos tus flechas son agudas los pueblos se te someten ahí Primacio está citando el salmo 45 o 44 en la edición de los 70 últimamente Primacio termina diciendo la corona significa la recompensa debida justamente a los predicadores en mi opinión que para esto que para Castellani esto sea una ineptitud me parece otra ineptitud disculpen punto no lo digo más bueno por último no por último no vamos a hablar de algunos autores más respecto antiguos algunos autores antiguos más respecto de este primer sello cesareo darles en su exposición sobre el apocalipsis de este fragmento dice el caballo es la iglesia y el jinete es Cristo este caballo del señor con el arco de guerra fue anteriormente profetizó por Zacarías y ahí va la cita de Zacarías el señor dios visitará su rebaño la casa de Israel y hará de ellos como un caballo de honor en el combate y a partir de él es como examinará y regirá y de él extraerá el arco en su cólera y de él hará salir todo lo que sigue el fragmento de Zacarías es Zacarías 10 del 3 al 4 que acabamos de leer sigue diciendo cesareo ahora bien por el caballo blanco entendemos a los profetas y apóstoles en el caballo coronado que tiene el arco reconocemos no solo a Cristo sino también al Espíritu Santo en efecto después de que el señor subió al cielo y desveló todas las cosas envió al Espíritu Santo pues sus palabras por medio de los predicadores alcanzarán como flechas el corazón de los hombres y vencerán la incredulidad más las coronas sobre la cabeza dan a entender las promesas hechas por el Espíritu Santo por último para terminar con las exéges de los escritores antiguos de este primer sello vamos a leer a Veda el Venerable San Veda en su escrito sobre el tabernáculo capítulo 1 apunta respecto al pasaje nuestro Apocalipsis 6 2 dice Veda Conviene que esté prescrito rodear el arca con una corona de oro porque cuando el Hijo de Dios apareció en la carne y vino para rescatar a la humanidad esperaba un determinado tiempo y una determinada hora en la que vencería a la muerte recibida en lugar nuestro lo mismo que el autor de la muerte y se elevaría vencedor a los cielos al lado de su padre sobre esta corona dice el apóstol en cambio a aquel que fue hecho por un momento inferior a los ángeles a Jesús le vemos coronado de gloria y honor a causa de la muerte padecida pasaje de Hebreos 2.9 prosigue Veda también se dice de ella en el Apocalipsis de Juan y vi entonces a un caballo blanco su jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió con el ademón victorioso del que va a vencer el caballo blanco dice Veda es la iglesia y el jinete que lo conduce es el señor tiene un arco porque ha de combatir a los poderes del aire y se le ha concedido la corona del vencedor porque muriendo ha vencido al reino de la muerte una belleza una belleza bueno como en tantas veces en las exégesis bíblicas vemos que cada escritor es hijo de su tiempo y bien que hace los escritores contemporáneos tienen que son rayanos en la originalidad y a veces excesiva hay un espíritu esto es una opinión mía puede ser errada y totalmente discutible pero hay un espíritu implícito de muchas veces rupturista de querer avizorar más allá de lo que vieron los antiguos y yo lo noto a veces a veces por ejemplo en este caso la exégesis de Bartina la exégesis de los profesores de Salamanca otro tanto me pareció tan inadecuada que ni la voy a leer por lo menos de los primeros cuatro jinetes y la de Castellani me parece otro tanto no en todo lo que Castellani comenta pero en este punto sí bueno hasta ahí entonces este excursus un poco extenso del primer sello no en todo no en todo no en todo Gracias por ver el video